Que todos nos regalas, que sigas regalas Muchacharonita Suerte a más Ay mamá Déjame aquí comprar Regalas Ay mi china Déjame que sigas Regalas No sé qué Para que se pongan contigo A que te haga la luna Seguridad que sigas conmigo Déjame, ay mamá Déjame aquí comprar Sí, sí, sí